El retiro de Jesús Hoy tú y yo nos vamos al desierto a acompañar a Jesús Para aprender allí a orar y aprender a vencer las tentaciones que nos pueden ocurrir en la vida Y para ver lo que le pasó a Jesús Lo vamos a considerar a través del texto de Marcos capítulo 1 versículo 12 al 15 Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto Y estuvo en el desierto durante 40 días Era tentado por Satanás Vivía entre los animales Y los ángeles le servían Después de haber sido Juan apresado Marchó Jesús a Galilea Predicando el Evangelio de Dios Y decía El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios está cerca Convertíos Y creed en el Evangelio Bien Vemos como Jesús Va a iniciar su vida pública Y necesita Antes de comenzarla Retirarse al desierto Le urge la necesidad de orar Y le urge la necesidad de encomendar su misión al Padre Y se retira Y se retira con un impulso del Espíritu Que le ha hecho ya fuerte Y que ha descendido cuando ha estado en las aguas del bautismo Y allí se retira a solas con Dios ¿Dónde se retira? Al desierto Ese desierto Que ya se conoce El desierto de Jebel Garantal O Monte de la Cuarentena Que se eleva unos 500 metros sobre el valle de Jerico Y allí se va Y pasa 40 días Y los pasa en oración El texto de hoy Nos lo resume brevemente Nos dice Que el Espíritu le empujó Al desierto Allí estuvo Y allí se dejó tentar por Satanás Y Vivía entre alimañas Y los ángeles le servían Bien Tú y yo Nos vamos allí con él Y allí Le vemos Orar Y le vemos Como es tentado Y aprendemos también Nosotros a orar Ante cualquier dificultad Ante cualquier proyecto Ante cualquier cosa importante Y aprendemos también A vencer las tentaciones Esas tentaciones Que tantas veces No sabemos ni cómo llevar Jesús fue tentado Jesús se preparó Para su vida activa Hoy en este encuentro Nos llama A volver a él A hacer un alto En nuestro camino Para ahorrar Para orar Reflexionar Y reformar nuestra forma de vida Y prepararnos así mejor Para la Pascua Volver a él Que es un proceso Continuo Y permanente Volver a retomar La historia De nuestra vocación Cristiana Volver A sentirnos Libres del mal Volver A no dejarnos Vencer Por el mal A convertirnos A ir a él A alejarnos De todo lo que No es él Esto es Él Esto es lo que Nos quiere decir Jesús En este texto Hoy Estamos ahí con él Y aprendemos Tantas cosas Aprendemos A vivir mejor Nuestra fe A empeñarnos A reconstruir Nuestra vida Para proclamar Este reino Aprendemos A orar A darnos cuenta Que nuestra vida Cuando empezamos Un proyecto Cuando queremos Ser mejores No está cinto De tentaciones Y también Le decimos Al Señor Que muchas veces Vivimos en el desierto En el desierto De nuestras cosas Y no sabemos El mal está ahí Y nos tienta Y no sabemos Qué hacer Y tenemos situaciones Difíciles Y no tenemos fuerza Y no sabemos Vencer el mal Y esta tentación Nos va a acompañar Siempre Tantos Tantas Voces Se nos meten Tanto Resuena En nuestro interior Todo lo que nos rodea La publicidad La publicidad El poder El dinero Todo Necesitamos la ayuda Del Señor Aquí junto a Él Le decimos Señor Ayúdanos Tú que fuiste Llevado al desierto Que no sabías Pero que allí Fuiste esconducido Ayúdanos A saber Vencer Todo A saber vencer La vida fácil A saber Dominar Esas tentaciones Del poder Del orgullo De la ansiedad De la fama A buscar Los valores Reales Tuyos A no dejarnos Invadir Por la tentación Hoy Jesús Quiero repetirte Una y mil veces No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal No nos dejes Caer en la tentación Necesitamos Librarnos De las tentaciones De hoy día Que tengo Necesitamos De todo Por eso Jesús Hoy Queremos estar aquí Junto a Ti Y aprender A aprender El dominio De nuestra vida El poder Dominar Nuestras propias fuerzas Aprender A renovarnos Interiormente Y a cimentar Nuestra vida Para como Nos dice el texto Que nada más Que Jesús Terminó Y su vida Y su estancia En el desierto Se fue rápidamente A Galilea A proclamar El Evangelio Y nos dice Y nos dice A ti y a mí Convertíos Y creed Conviértete Oigo que me dice Conviértete Y cree Cree de una vez Que yo Que yo sepa Creer Que sepa Convertirme Que sepa Rechazar Todo lo que no es Tuyo Y todo lo que no es Tu palabra Que vida Una vida Coherente Tajante Y llena De vida Y de amor Sabiendo Que tú Estás ahí Y que tú Que venciste Las tentaciones Me ayudarás a mí A vencer Cualquier Tentación Hoy Terminamos Este encuentro Y no nos separamos De Jesús Ahí Ahí nos quedamos Un rato En silencio Y le Decimos A Jesús Todo lo que nos Preocupa Las tentaciones Duras que tenemos Que nos ayude A vencerla Y que no nos Deje caer En la tentación Y una vez más Necesitamos Con urgencia Volver al retiro Del corazón De Dios Volver al desierto Y ahí Llenarnos De su amor Llenarnos De su palabra Llenarnos De su fuerza Para saber Proclamar El reino Pero antes Tenemos que Convertirnos Ayúdanos Señor Y no me dejes Caer en la tentación Y líbrame Señor De todo Lo que no es Tuyo Nuestra Madre La Virgen Nuestra Auxiliadora En todos Los momentos Difíciles Los momentos Difíciles De la vida Madre Venid En mi socorro Que hoy Con su ayuda Viva mi fe Mi cristianismo Hasta las últimas Consecuencias Que cambie De una vez Mis actitudes Poco cristianas Quizás Aburguesadas Poco limpias Y que aprenda Realmente A orar Como tú Un saludo De una vez En mi socorro En mi socorro De una vez En mi socorro